¡Qué transabandas! Sean bienvenidos al regreso del béisbol. Muy bien, no sé si se acuerden, el béisbol son estas video reacciones que teníamos aquí en el canal de diferentes canciones que fuera comentando la gente. La temática era que la canción con más likes en los comentarios del video anterior era la que béisboleábamos en este momento. Así que como vamos a retomar esta sección, solamente recuerden cómo va a ser la dinámica y ahora yo voy a escoger una canción para empezar de nuevo. Sí, ya, si va a valer madre por derechos de autor, pues que valga madre bien. Bien, en esta ocasión yo escogí una canción de Transatlantic, se llama Bridge Across Forever y de aquí en adelante vamos a empezar, así que comenten su canción que quieran que béisbolemos en la parte de aquí abajo y la que tenga más likes será la que vamos a checar en el siguiente video. La verdad es que ya no recuerdo cómo hacer esto, pero bueno, recuerden usar audífonos. Es una de las mejores canciones que van a escuchar, perfecta para dormir, digo no en el man sentido. Y se las puse con subtítulos para que la chequen bien bien. Hay una briga de luz, la cruz entre la muerte y la luz. Despeñe, düríe que la? 1 Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula mágica, pero no había cruzado, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. Un niño y un ángel estuvieron en el lado de una rígula, pero como intentaron, el agua comenzó a arruinar y se levantó su hogar. No sé, es una manera de que yo siento que es como para cuando alguien muere, es como que te habla de un viaje que van a emprender cruzando el puente hacia la eternidad. Está muy buena, deben admitir que es una joyita. Pero bueno, en este caso este es el comienzo de la siguiente temporada, vamos a llamarle, del béisbol. Valiendo madre ya el copyright, mientras se pueda subir la canción y no la bloqueen en todo el mundo, la vamos a tener aquí. Así que recuerda comentar tu canción en la parte de aquí abajo y la que tenga más likes será la que vamos a checar en la siguiente ocasión. Y pues bueno, si tienen duda de cuáles otras hayamos reaccionado anteriormente, porque ya tiene bastante tiempo, hay una lista de reproducción que se las dejo, ¿va? Para que puedan checar cuáles ya veisboleamos. Entonces nos estamos viendo en la siguiente. ¡Cámaragente, cuídense! ¡Abur! ¡Abrrr! ¡Brr! Gracias.